Prácticamente hoy se corrió el telón de fiestas de aniversario de Lago Agrio, con la presentación de las 10 señoritas aspirantes a obtener el título y la corona de Reina del Cantón, que cumple 35 años de vida independiente. Todo está listo para las diferentes actividades que se han preparado con este motivo, pero el evento principal es la elección y coronación de la Reina, que tendrá lugar el día 14 de junio, a las 20 horas, en el Parque Recreacional. Las candidatas ya están concentradas para su preparación. Yo soy Jennifer Castro, tengo 18 años y con orgullo me presento al Centro Comercial Popular. Mi nombre es Micaela Moreno, tengo 17 años de edad y represento al Club Deportivo Juventud Independiente. Mi nombre es Nicole Villacrés, tengo 19 años, actualmente estoy cursando el tercer año de Economía y represento orgullosamente al Histórico Barrio Central. Muy buenos días, mi nombre es Isamar Quintana, tengo 23 años y represento a la Unión de Barrios de Nueva Loja. Mi nombre es Carla Gutiérrez, tengo 17 años de edad y represento al Sindicato de Hechos Jóvenes. Mi nombre es Catherine Calva y tengo el honor de representar al Barrio Central. Yo soy Evelyn Arana, tengo 19 años de edad y represento a mi querida parroquia Pacayaco. Soy Mariuxi Villalta, tengo 19 años y orgullosamente represento al Barrio San Valentín. Soy Andrea Girón, tengo 21 años, represento con mucho orgullo a los barrios del sector norte. ¡Los esperamos aquí en Lago Agrios!